Los Guerreros del Sur cumplieron su primera semana de pretemporada. Solo quedan tres jugadores por integrarse al equipo. Ya con está satisfecho con estos primeros días. Teniendo en cuenta que estamos trabajando casi toda la planilla, solo faltan los tres extranjeros, pienso que el trabajo va bien. Los muchachos se están entregando, están haciendo las cosas bien. Sabemos que la parte donde hay más volumen de trabajo físico, que va a sustentar todo el año de competencia. Así que pienso que los muchachos han tomado conciencia de lo importante que es este lapso, este periodo de tiempo, para trabajar duro y se están prodigando para que la cosa salga bien. Faltan tres extranjeros que llegarán hasta el próximo 28 de junio. Los que ya se integraron tienen buena calificación por parte del estratega. En realidad, a la par de todo el grupo, en este momento no puedo dar una idea futbolística porque hemos hecho poco fútbol, nada más trabajo de espacio reducido, pero sí se lo ve con ganas, con calidad lo que hemos hecho. Y bueno, eso habla de que vienen a sumar, a aportar su parte. Varios fogueos ya se están conversando, pero esperarán el calendario que saldrá el próximo martes para definir las fechas. O sea, estamos hablando con la gente de Liberia, de Grecia, de Carmelita, pero todavía no tenemos fechas porque no ha salido el programa de partido, el calendario oficial de juegos. Entonces, uno siempre plantea los partidos amistosos contra los rivales que van a jugar de la mitad de temporada en adelante. O sea, no nos sirve jugar contra los que vamos a jugar el primer partido, el segundo partido. Entonces, hasta que salga el calendario, vamos a buscar los fogueos. Los Guerreros del Sur están trabajando a sesión doble en esta pretemporada.